En 2013 la separación de Mijares y Lucero conmocionó a todo México y en medio de la polémica y el porqué de la ruptura, Manuel Mijares lanzó esta canción. Las alarmas encendieron tras la letra señalando a Lucero como la culpable, pero en verdad la letra describía bien el porqué acabó el matrimonio. Muchos años después, Lucero opinaría al respecto de esta manera. Ah, no, es que esa canción se la dedicó a Lucero y quién sabe qué. Una que sí es malísima, Manuel, la de si me tenías, malísima. Sin embargo, la respuesta y descargo de Lucero se hizo hace mucho tiempo y muchos no se habían dado cuenta. Oye, pero la cosa también, no sé, que luego hubo una respuesta. Ah, no, pues ya fue de ardida. Acompáñame a conocer esta historia. Si me tenías escrito por el compositor Gianmarco Cignago ha abierto la polémica desde el 2013 que vio la luz en el álbum Canto por ti del mexicano y desde allí un sinnúmero de cosas se ha dicho. Lo que nos sorprende es que Lucero dice que el tema es muy malo. Sin embargo, ella también lo ha cantado junto a su expareja. Lucero es una presentadora, actriz y cantante mexicana que saltó al estrellato desde muy pequeña. Sí, a sus inocentes 10 años, audicionó para el programa infantil Alegrías del Mediodía que se convirtió en el inicio de una larga y extensa carrera. Luego de ello la veríamos en programas como Chiquilladas hasta que en 1982 logra su primer protagónico en la telenovela Chispita. Ya adolescente compartió rodajes con artistas del momento como Pedro Fernández y Luis Miguel. Con ambos se cocinaban los rumores de una relación amorosa entre bastidores. Bueno, eso nunca pudo ser comprobado a diferencia de Manuel Mijares con quien protagonizó la película Escápate conmigo en 1987. Pero tú siempre has tenido la culpa por petulante y presumido. No me digas. La culpable has sido siempre tú por sangrona. En ese entonces, ella era una jovencita de 16 y él tenía 27 y estaba abocado de lleno a la promoción de su carrera musical. Así que al culminar el film, dejaron de verse y hablar. Pasaron varios años para que la pareja volviera a encontrarse. Lo voy a encontrar por ahí de sus 24 añitos. Ya no había película ni evento como pretexto para un reencuentro. Así que Mijares decidió invitarla para participar en el dueto Cuatro veces Amor. Una excusa perfecta para su acercamiento y vaya que funcionó. Este concierto en vivo se editó en un álbum denominado El Encuentro. Desde entonces, los dos cantantes comenzaron un romance que terminó en boda el 18 de enero de 1997. La pareja se casó en medio de una majestuosa ceremonia, la cual fue televisada y bautizada como La Boda del Siglo. Según la pareja, la idea de televisarlo fue en agradecimiento al cariño que los fans les habían brindado a lo largo de sus carreras. Dos años después, volven a unirse en dúo con esta canción. Sí, el tema principal de la novela El Privilegio de Amar se convirtió en un clásico de la balada y más de uno se sintió identificado con esta historia de amor que se completó con la llegada de sus dos hijos, José Manuel en 2001 y Lucerito cuatro años después. Por más de una década, muchos de sus seguidores vivieron su amor olvidando que, como todos, tienen una relación de altos y bajos que, lamentablemente, acabó a través de un comunicado en 2011. Según Mijares, los proyectos profesionales de ambos terminaron por separarlos. Aparentemente, la separación se dio en buenos términos, y decimos aparente, pues al año siguiente, Lucero hizo pública su relación con el empresario de origen libanés, Michael Corey, sobrino del magnate Carlos Slimelú, el hombre más rico de México. Esto devino en una avalancha de rumores en los que señalaban a la novia de América como la desleal en su matrimonio. Algunos decían que Mijares, como siempre un caballero, jamás reveló esa situación por cuidar la imagen de la madre de sus hijos, a tal punto de salir a desmentir a su propia madre. Aquí la única respuesta es que yo con Lucero llevamos una excelente amistad, es una gran mamá, es una gran amiga. Sin embargo, el globo reventó cuando Manuel Mijares lanza en 2013 Canto por ti, un disco donde la mayoría de canciones son compuestas por Gianmarco Cignago, en especial Si me tenías. Solo basta escuchar los primeros segundos para darte cuenta que la infidelidad enmarca la canción. Y claro, como ya se venía especulando un desliz de Lucero, esta interpretación avivó nuevamente los rumores. Hasta ese momento, la mexicana no había salido a responder, y lo hizo recién en pandemia, cuando ambos brindaban un concierto virtual. Y vaya que sí estaba molesta. Ah no, es que esa canción se la dedicó a Lucero y quién sabe qué. Hay una que sí es malísima, Manuel, la de Si me tenías, malísima. Te extraño cuando canto tu canción. Malísima. Es un temón, es un temón. Malísima. Es que te voy a explicar. Digo no, ya sé que no me la cantas a mí. En esta última parte, Lucero dice que efectivamente no se la dedica a ella. No obstante, ¿por qué le da respuesta a la canción con No pudiste amar así? Sí, señores. Esta canción es la respuesta a Si me tenías. Y si no me crees, pues escúchalo de sus propios labios. Y yo ya hice una después de respuesta que se llamaba No pudiste amar así. No pudiste amar así. Lo que es inevitable decir es que Si me tenías, es una gran canción que Lucero no puede tapar aunque quisiera. Por su parte, Mijares ha dicho que a quien debe preguntarle del tema es a Jean Marco, pues él solo la interpreta. Pero miren lo que dice al final del siguiente clip. Yo no soy el autor, yo nada más la canto porque me gusta. Claro, pero igual no es de las mejores. O sea, me sé todas las tuyas menos esa. Entonces hay algo ahí. No, no. Ah, y cuando Jean Marco está en el escenario con Mijares, escuchen atentamente lo que le dice el compositor al mexicano cuando quiere contar la historia del tema. No me voy a contar la historia. Ok. Aquí la salud, aquí la salud. Aquí la salud. Aquí la salud. Para los conductores en México, la canción tiene el tinte de ser para Lucero. Sin embargo, Jean Marco desmintió tal versión. Ay, pero está mandada a ser para Lucero. Bueno, lo que pasa es que en ese momento estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Pero entonces, ¿cuál es la verdad detrás de Si me tenías? Bueno, primero contarte que el tema tiene la coautoría de Lex Sin Bandera, Noel Chagris y Claudia Brandt. Y vio la luz poco tiempo después de No veo la hora. Un tema muy famoso de Noel. En esos meses nació Si me tenías, la cual inicialmente esperaba ofrecerla a Luis Miguel. Mi sueño siempre ha sido que me grabe una canción, pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica e Hispanoamérica. Si me tenías, la pensé para él. Fue lo que confesó. Lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo. Su segunda opción fue el potrillo Alejandro Fernández. Incluso la grabó en mariachi con el Sol de México para enseñársela, pero aún así, tampoco aceptó. Luego sería la actriz Edith Márquez, quien se animaría a grabarlo por primera vez. Sí, así como lo escuchan. La primera en grabar esta canción fue Edith Márquez. Luego Mijares la escucharía y se atrevería a grabarla. El problema ocurrió que, para esa época, los rumores sobre su exesposa eran la comidilla en la prensa rosa. Así fue como una canción levantó grandes alarmas que llegó hasta tener una respuesta de la supuesta inspiración. Mira tú hasta dónde llega un tema a parar. Lo cierto es que, tanto Manuel Mijares como Lucero, tienen una excelente relación. Ambos han compartido shows, conciertos y programas de televisión. Basta ver que, a pesar de todas las vicisitudes, la amistad y respeto, perduran. Mira, mira cómo la señora se arregla al exmarido. Ay, mira, es que se quedó adorado esto. Todavía le arregla el traje y todo. Espero que te haya gustado esta nota. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos, y nos vemos en un próximo video. Pienso mucho. Chao.